Vamos a tomar contacto con Eduardo Rivaldo, que es el titular de la División de Bromatología. Eduardo, gracias por atendernos, ¿cómo le va? Buenos días, sí. Bueno, a ver, ¿cuántos casos podemos confirmar? ¿28? ¿Está bien dicho? Sí, en realidad son los casos que gente que ha pasado por el hospital a atenderse. Yo lo que quería aclarar, en mi caso como médico veterinario, es que cuando aparece un primer caso de sintomatología compatible con lo que es triquinosis, los médicos del hospital se comunican conmigo, y ahí es donde nosotros tomamos contacto con el posible poseedor del cerdo faenado. Cabe aclarar que son todas faenas familiares, no son comerciales. Acá en el interior, nosotros, es muy normal, es casi cultural, la faena de cerdos todos los inviernos para consumo propio de chorizos secos, jamones, bondiolas. Lo que pasa también es que esos cerdos, una vez faenados, tienen que hacerse los análisis de triquinas pertinentes, los cuales muchas veces no se hacen, y ahí es donde comienzan los problemas, porque la gente empieza a consumir, y en un primer momento tienen sintomatología como si fuera una gripe muy fuerte, y después se dan cuenta que no, ya deja de ser una gripe, es donde empieza la atención de los médicos, y bueno, se determina que es triquinosis. Eduardo, a ver, después de cada... A ver, ¿de cuánto tiempo después de consumirlo empiezan estos síntomas? Digo, sentirse medio engripado, ¿cuánto tiempo pasa más o menos? Bueno, ahí está, es muy variable, porque ¿cuál es el problema? Depende de la carga parasitaria que tenga el cerdo. Por ejemplo, en este caso, después de los análisis que ya son presumibles positivos cuando tienen la sintomatología humana, obviamente se hacen análisis de sangre y demás en laboratorio, pero se termina de conformar cuando yo mando muestras del cerdo y me llegan los resultados positivos a triquina. Ahí ya se confirma totalmente. El tema pasa que la concentración a veces de parásitos es muy baja, entonces, claro, todo depende de la cantidad que hayan consumido y por ahí tienen síntomas muy leves, como hay otros casos que nos ha pasado donde la carga es muy alta y realmente los síntomas son importantes. Pero lo normal es entre 5 y 15, 20 días, es lo que generalmente suele suceder, dependiendo, por supuesto, de la carga larvaria. Claro. ¿Cuántas familias son, Eduardo, las que han consumido estos productos? En realidad, en este caso, son 3, 4 familias, puede decirse. Y es un eterno problema que tenemos en estas faenas familiares, que es algo muy cultural, donde uno faena un cerdo e invita a los hijos, a la familia del hijo, al amigo, al cuñado, y bueno, claro, comen todos. Entonces, claro, los grupos familiares realmente son amplios porque es algo muy cultural donde uno carnea un cerdo y, bueno, te convido, te invito, vení, ayudame y comes. Ajá. Por supuesto que han decomisado varios productos. Sí, no, una vez que llegan los resultados positivos, todo lo restante de la faena se decomisa. Yo, cuando me notifican los médicos y ya hablo con la gente para tomarles muestras de la faena, ya les establezco la prohibición del consumo hasta que nos lleguen los resultados positivos. Una vez que tenemos los resultados, toda la mercadería se decomisa y se desnaturaliza. Y a su vez, yo como representante en municipalidad, es mi obligación notificar al CENASA y al Ministerio de Asuntos Agrarios, que tenemos representantes aquí en la ciudad, porque ellos después son los encargados de ver si hay más animales, o sea, si este hombre criaba más animales, bueno, ver el destino de esos animales. ¿Hay alguna manera de prevenir este tipo de enfermedades? ¿Productos que deban consumirse y otros que no? ¿O que preferentemente no se consuman? ¿Se puede de alguna manera prevenir? Sí, mira, en realidad, aquí es donde diferenciamos lo que es la faena familiar o casera de lo que es el consumo por comercios. Nosotros continuamente se hacen inspecciones a los comercios donde está prohibido la venta de productos caseros, o sea, productos que no tienen identificación. El consumidor tiene que saber que cuando va a un comercio y pide un chorizo fresco, un chorizo seco, un salamín, no importa la calidad que sea, tiene que tener el troquel identificatorio. ¿Eso qué significa? Que ese producto viene de un frigorífico o de una fábrica de embutidos o chacinados con los controles debidos por el Estado. En el caso de las faenas familiares, bueno, lo que realmente se pide es que realicen los análisis de triquina. Últimamente, nosotros en los últimos años, todos los, digamos, brotes de triquina que hemos tenido han sido por faenas familiares, no han sido comerciales. Eduardo, por último, ¿sabe el estado de estas personas? Si alguna reviste mayor gravedad que otra. No, mira, eso en realidad tendría que más que remitirte a los facultativos del hospital, o sea, a los médicos que son... A la realidad, ellos se encargan de los... Las personas yo me encargo del animal, digamos, o de los restos que hayan quedado de la faena. Normalmente, te digo, lo que sucede es que la gravedad radica en base a la cantidad que hayan comido y a la concentración de parásitos que tenga esa carne. Bien. En el hospital, obviamente, se atienden a todos los afectados y se los medica. Pero bueno, cuando se produce la intoxicación y la migración larvaria, porque en realidad, una vez que en el estómago se libera el parásito, este se reproduce, y las larvas lo que hacen es alojarse en los músculos de mayor movimiento del cuerpo. O sea que por eso es que duele tanto y se asemeja a un estado gripal. Bien, Eduardo, bueno, ha sido muy amable. Nosotros le agradecemos esta comunicación acerca de lo que pasa allí en Lobería. No, por favor, está bien que hagan este tipo de difusión. Bien. Allí estaba Eduardo Rivaldo, el titular de Bromatología, en la localidad de Lobería, y estos 28 casos de triquinosis.